Mito 37 Dicen que a los papás no les gusta que sus hijos jueguen con pintura Pero cuando visitan el Museo de la Señora de Caos Descubren que es una forma divertida de conocer nuestra historia Cuando viajas descubres nuevas facetas como padre Ingresa a ituqueplanes.com Y descúbrelo tú mismo